Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y esto es Cucha que te dedica. Como habréis visto en el título, pues hoy os traigo otra receta con la olla GM. La verdad que yo estoy encantado, encantado por la comodidad de que utilizas un solo recipiente y ahí te hace absolutamente todo. No tienes después tú que estás fregando, porque tú sabes que sobre todo en la comida de frega y utilizar tres cacharros para una misma cosa, para una misma comida, me da mucho por ahí. Entonces, bueno, pues voy a pasar a deciros los ingredientes y ya vais viendo el paso a paso. Venga, hasta ahora. Bueno, pues los ingredientes son el pollo, ya bien limpito, nosotros le quitamos la piel y nada, en este caso son cuatro muslos y vamos a necesitar también dos o tres patatas, como de guarnición, después pues sal, aceite, lógicamente, y vamos a hacer, dijéramos, una salsa donde vamos a juntar los muslos de pollo, que en esta ocasión va a ser comino, pimienta, esto es limón y romero, pimentón dulce, y también le voy a echar un poquito de nuez moscada, voy a buscarlo, bueno, ahora ya si eso lo pondré, también nuez moscada, lo echaremos aquí, con el jugo de, por cierto, se me ha olvidado, con el jugo de eso, de limón, pues hacemos la salsita, ¿vale? Echamos todo, todo aquí, la salsita no, es lo que vamos a untar nuestro pollo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, y es la hora, ¿eh? Lógicamente. Empezamos con el pimentón dulce, aproximadamente una cucharadita de postre, más o menos, como una cucharadita también de, de, el limón con el romero, y ahora, comino. Ya sabéis que el comino es una especie que se utiliza mucho con la carne, con la carne más, más, como dijéramos, de caza, pero a mí personalmente me gusta mucho el gusto que le da el comino a todo tipo de carne, entonces, por eso. Ahora seguimos con la pimienta, yo siempre me guío por, por una cucharita, sin, pequeñita de postre. Pimienta negra, no que le eche dos cucharadas, ¿eh? Lo que pasa que lo, lo tomo como, como una, lo tengo así como una medida, más o menos, para yo guiarme. Y ahora, de nueve moscada, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Nada, como una puntita de nada, de nada, de nada, de nada, de nueve moscada, porque ya sabéis que la nueve moscada, esta sería la especie, la nueve moscada tiene muchísimo sabor. Echamos así. Echamos también la sal. Y movemos. Un poquito de aceite. Y ya lo tenemos. Ahora solamente es untar con esta mezcla que hemos hecho de especies, untar nuestro pollo. Y ya, pelar la patata. Las patatas las podéis, o sea, pelar y meterla directamente así. Pero en este caso nosotros la vamos a partir a rodajas, porque aunque queda más, más desecho, a vos se les gusta más. ¿De acuerdo? Venga. Pues ya, vamos al siguiente paso. Bueno, pues ya he untado lo que viene a ser el pollo con la mezcla, que no lo he dicho, dejadlo aproximadamente, como mínimo, una media hora para que coja todo el sabor. Y también, lógicamente, pues, tendrá mucho más sabor, mientras tanto, por lo que hemos ido haciendo, es aprovechar y hemos ido cortando ya las patatas. Que las patatas, como digo, veis, que es un tamaño gordito, las podéis echar enteras. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos gusta más así. Entonces, pues yo lo primero que hago es hacer una cama con las patatas. Una cama con... voy a poner esto más para acá, aquí lo veis mejor. ¿De acuerdo? Pues hago una cama con la patata y ahora, pues, cualquier cerveza, le echamos más o menos la mitad. La mitad para la olla y la mitad para para mí. ¡Mmm! ¡Qué rico es tomarse una cervecita, mientras que está haciendo de comer, ¿verdad? Bueno, pues nada. Pues ya vamos poniendo nuestro pollo. Vamos a ver cómo lo ponemos para qué. ¡Ahí! ¡Ahí! Y los juguitos. Bueno, pues ahora... Ahora cerramos la olla. No sé si os vais a ver bien. Vamos a ver. Cerramos la olla y le damos... Turbo. Horno. Menú, horno. Ajuste el tiempo de cocción. Sí, media hora. Voy a bajarle... 140 grados. A 140 grados. Y el proceso de cocción comienza. Con la olla cerrada. En media hora, pues venimos y vemos cómo está nuestro pollo y ya le ponemos el adaptado para horno. Bueno, pues nada. A esperar. A esperar. La comida está lista. Así es como avisa. La comida se mantiene caliente. Si no la paramos, pues te dice esto, de que se mantiene caliente. Cancelado. 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 Cancelamos. Y ahora... Vamos a sacar... El vapor. Dejamos que salga todo el vapor. Que te avisa con un clip. ¿Lo veis? Aquí te ha avisado de que ya no hay vapor. Y si hubieras, no te dejes abrir la olla. Ya. Mirad que pinta. ¿Ves? Ahora lo único que tenemos que hacer es dorarlo. Para eso... Vamos a quitar el lado. Este del horno ya. Me he quemado. Con eso tened mucho cuidado, eh. Porque la esta quema bastante. Broma. Que no ha llegado la sangre al río. Pues lo vamos a poner a 175... 15 minutos. Lo vamos a quitar. Lo vamos viendo. Ahí. Lo vamos viendo. Y... Lo que haremos es... Ir dándole... Pequeñas vueltas a... A los... A los muslos. Espérate que esté bien cerradito por todos lados. Así. Voy a dejarlo 15 minutos. Voy a verlo. Damos... Eh... Una vuelta. Y nada. Vea. O 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutos. Y esta es la pinta que tiene. Ha quedado divino. Ha quedado divino. Ahora voy a sacar... El pollo. Y voy a reducir un poquito la salsa. O que será más que... Un poquito para echar por encima. ¿De acuerdo? Así. Ha quedado... El pollo. Veis. Una pinta estupenda. Y ahora... Y ahora... Lo que quiero hacer... Es... Reducir... Toda esta salsita... Con las patatas dentro. ¿Vale? Para ello... Pues vamos a... Freír. Sofreír. Sofreír. A sofreír. Voy a bajar quizás un poquito la temperatura. Lo pondré a 130. Ajuste el tiempo de cocción. 10 minutos al principio. El proceso de cocción comienza. Y así... Lo que conseguimos es... De que se evapore... Y... Que nos espesen un poquito la salsa... Para acompañarla ahora... A nuestros muslos. Yo en este caso... No he sacado las patatas... Porque a nosotros nos gusta... De que se deshaga un poquito... Las patatas en la salsita. Que eso le da espesor. También hay otro truco... Que es... Retirar las patatas... Y echar un poquito de maicena. Así se... También... Espesa... Y se reduce... A fuego lento. Ya... Ya... Llegado a este paso... Maggie... Está aquí debajo... Oliendo... La comida... Mirad... Ella pidiendo de comer... Porque huele... Divino... Y ya... Os muestro... Lo que es... Esta receta... Es emplatada. Pues así... Ha quedado... Nuestro pollo... La cerveza... Con guarnición... De patatas... A comer... Bueno... Pues como... Habéis visto... El plato... Se ha hecho... Súper rápido... El pollo... Queda... Totalmente... Jugoso... Porque... Como se hace... Dijéramos... A presión... Queda... El pollo... No queda... No queda seco... Que es lo que más me gusta a mí... Que fue... Sinceramente... Lo que me asombró... La primera vez que hice yo... Esta receta... Porque ya sabéis... Que el pollo en el horno... Queda muy seco... Muy seco... Que está bueno... Pero queda muy seco... Pero... Con esta olla... Queda... Mmm... Jugosito... Queda... Jugosito... Y oye... Pues veis... Está muy rico... Entonces... Espero que os haya gustado... No obstante... Eh... Si tengo que decir... Que... Que... Que voy a intentar dejar... Eh... Toda la información de Frank... El distribuidor... Al que nosotros se lo compramos... Porque... O sea... Lo podéis comprar donde queráis... ¿No? Pero a mí Frank... Es un niño... Tan genial... Porque... Mmm... Para cualquier duda... Cualquier cosa que... Cualquier pregunta que queráis hacerle... O... En fin... Que es que está... Pendiente... 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 De nosotros... De los que compramos... En definitiva... Su producto... Entonces yo... Sinceramente... Os lo recomiendo a Frank... Que habrá mil... Que no discuto... Porque no los conozco... Pero con Frank... Ha sido un... De verdad... Un encanto... Entonces... Pues yo voy a dejar... Siempre... Todos los vídeos... Eh... Por si estáis interesados... O si lo veis... En algún blog... Que... Hagamos alguna comida... Pues... Dejaré... Toda la información... Abajo... Tenéis... Solamente... Que pegar... La pestañita... Y se... Y allí... Os dejo... Toda la información... Ya sabéis... Lo del Bioi... Todas estas cositas... Que... Que... Me resultan... Muy interesantes... Para ustedes... Y... Y... Bueno... Nada... Que... Así que ha quedado... Eh... Espectacular... Espectacular... Las patatas... Así... Como se hace... Con la cerveza... Ay... Mira... Riquísimo... Que nada... De que... Aquí tenéis... Otra receta más... Con la olla... Que me habéis dicho... Eh... Que os hiciera receta... Y digo... Pues mirad... Yo encantado... Vamos... Que a mí no me cuesta trabajo... Porque... Muchas veces... Lo que vamos a comer... En el día... Lógicamente... Pues... Te lo grabo... Y digo... Pues mira... Pues ya se lo subo... Un día... O otro... Y así... Poquito a poco... Pues... Vais teniendo la receta... Y aparte de daros ideas... Ya no es... La receta en sí... Porque... Toda esta receta... Sinceramente... Yo... Las hago... A mi gusto... Por ejemplo... A mí me gusta mucho... El pollo con la manzana... Que en esta ocasión... No se la puse... Porque... No... No tenía... No tenía... Entonces tú sabes de que... La cocina es eso... Es improvisada... Es... Que si tienes una especie... Que si no la tienes... En fin... Que... Poquito a poco... Yo voy a ir haciendo la receta... Y... Más o menos... Pues... Como yo la suelo hacer... ¿Sabes? Que si un día le he hecho una cosa... Que si otro día le he hecho otra... Que... Definitivamente... Eso es... El atractivo de la cocina... El ponerle... Mmm... El azúcar... Como diría la Celia Cruz... ¡Azúcar! Pues eso... Pues ponerle... Su cosita también... La miel... Que ya está muy espectacular con el pollo... Pero... Mmm... Eso según palatares... Que lo he dicho... Mari... Que te dejo... Que... Que ya tenéis... Este vídeo... Aquí en el canal... Y nada... Decidme... Si queréis que os haga... Como veis... No me dediquéis... Pues Miguel... Hazme... Como haces tú... El cochinillo... Porque yo no como eso... ¿Entiendes? ¿Sabes? Entonces... De las cosas que nosotros más o menos... Usamos... Pues no me importa... Pues mirad... Y decirme... Recetita... ¿Sabes? Porque... Yo sobre todo... Parezco ahora más de... Minutos Cotidianos... Porque... Yo tengo... Mi menú... El menú de... Me estoy extendiendo bastante... El menú semanal... Pues yo tengo... Pues mira... Los lunes... Hacemos las lentejas... Comemos lentejas... Los... Jueves... Intento que también sea legumbre... O bien el potacido... O cualquier tipo de legumbre... Entonces... Mmm... Tengo ahí varios días... Que... De estas veces que te mareas... Tú dices... Que pongo hoy de comer... No hago guiar... Es que es verdad... Es muy hortible... Y yo soy... Del que digo... Como... De que... De minutos cotidianos... Que no me gusta la cocina... ¿Se me da bien? Sí... 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 Se me da bien... No se me da malejo... Pero no me gusta... A José le encanta... Tú ves... Entonces... Pues claro... Cuando... La obligación... Te lleva... Tú vas a caballos... Sote y rey... Esto es así... Entonces nada... Que me entretengo nena... Que lo dicho... Que os cuidéis... Que os queremos muchísimo... Que muchas gracias... Millones de gracias... Eh... Por los comentarios... Y... Por todas... Las cosas que nos edifiquen... De verdad... Llegan a alarma... Y... Y queremos estar a la altura... Queremos estar a la altura... De... De todo lo que... Ustedes nos dais a nosotros... Y ya sabéis... Que... Si... Queréis... Darle a like... Eh... Suscribiros... Porque... Esto lo comentamos mucho... Pero es que es cierto... De que... Eh... Oye... Que el 60% de la gente que nos ve... No están suscritos... Pero... ¿Cómo es posible? Chiquillac... Si esto es gratis... Tú le das al botoncito... De aquí... O abajo... Te sale un botoncito rojo... Que dice... Suscribirse... Le pica... Y después da la campana... Si quieres o no quieres... ¿Sabes? Que lo de la campana... La verdad... Para ti... Para mí... Es un poco coñazo... Porque... Si estás suscrito... A 50 canales... Han subido un vídeo... Bueno... Pues yo lo creo cuando me dé la gana... Tú que dices... Que lo he dicho... Que... Me voy... Que me entiendo mucho... Que muchas gracias... Y que ya sabéis... Que os queremos... Un mont... Un montón... pero bueno, ¡un montón! ¡Venga!